Llega Gregorio VII. Hildebrando empezó una reforma entreviendo desde el feudalismo que no se podía mantener más el sistema. Me han advertido que diga antes, y lo hago antes de empezar, que cuando alguien prometía fidelidad al Señor a cuenta de un beneficio, la fidelidad lleva siempre consigo la tutela, se llama tutela del Señor. Cuando tú te entregabas a un Señor, el Señor te protegía y te defendía, está claro. Si no lo hacía, no hay pecado, ya lo he dicho. Y en cambio él que prometía la fidelidad sí que tenía obligación de ser fiel y se no caía en felonía. Las instituciones feudales, desde tutela del Señor, del Rey, del Papa, del Obispo, del Emperador, tenían mucha importancia porque los fieles, los vasallos y los mansos y los vasalinos y los súbditos, no tenían muchas veces más defensa que la tutela de su Señor. Y esta tutela dio mucho resultado. Por esto, todo lo que hemos visto se refiere en el mundo feudal a la tutela y a la fidelidad a esta tutela. El sacramento de la penitencia, del cual dije que hablaría el próximo día, está dentro de este ambiente. Pero antes hemos de explicar lo que hizo Gregorio VII. Las investiduras. ¿Qué son las investiduras? Cuando se habla de la lit, si es lis de investituris, de la lit o controversia de las investiduras, se habla de la investidura. Y en este caso de la investidura feudal eclesiástica. Cuando un obispo era nombrado obispo, normalmente por el Señor, esto es lo que nos interesa ahora, el nombramiento se hacía. Pero he dicho que el obispo no entraba a ser obispo de verdad de un territorio y diócesis, sino por la ocupación. Esta ocupación era introducida en el juramento de fidelidad por un doble símbolo. El Señor, el emperador, por ejemplo, con el Papa, el Rey con el Obispo, al investirle, recibía primero juramento de fidelidad del obispo por los territorios que recibía del Rey, y en símbolo, como símbolo de este territorio y atribuciones que recibía el obispo, el Rey le daba el anillo y el báculo. Lo daba el Rey. El Rey. Notar que el anillo del obispo, el anillo es el casamiento del obispo con su iglesia, y el báculo es el báculo de pastor, el callado de pastor que gobierna a la iglesia. Esto se lo daba simbólicamente siempre el que le instituía obispo, que era el poder seglar. Esto debe quedar claro. Esto se llama la investidura. El obispo fulano de tal jura fidelidad a su señor, el que tenga arriba, que puede ser el Rey, para abreviar. El Rey recibe el juramento de fidelidad y le inviste investidura con el anulus, con el anillo, y el callado, el bastón pastoral, que llevan todavía los obispos. Esto se llama la investidura. Por tanto, la investidura feudal medieval la hace un señor feudal terrenal, el rey, el emperador, sobre los cargos eclesiásticos. Así pues, no solamente el rey elige al obispo, sino que además las atribuciones de obispo se las da el rey, o el señor en cuestión. Esto se llama la investidura. Pero hemos dicho que esta investidura proviene, inicialmente, de una situación especial. El rey inviste a fulano de tal como obispo de Maguncia. Y cuando le inviste, digo que le inviste, ¿quién le ha elegido al obispo? El rey inviste al obispo, pero ¿quién lo ha digitado? El mismo rey. Y por tanto lo hace en vistas a la fidelidad que le promete el obispo. ¿Quién me será fiel en un territorio tan grande y tan decisivo como Maguncia? Mi hijo. Pues el rey chamano del hijo lo hace ordenar sacerdote o no, o no, le nombra obispo, le inviste y el obispo toma posesión. Este es un criterio. Me será fiel si es hijo mío o si es, por ejemplo, una criatura mía. Tú has promovido un señor a conde de, de lo que sea, este conde demuestra ser muy fiel y tú, además de conde de, le haces obispo de Maguncia, con lo cual acumula beneficios, está claro. Ha jurado fidelidad por el condado del lugar tal y además jura ahora fidelidad y es investido obispo de Maguncia. Pero esto se pudo hacer también no solamente por, y se hizo ya muy pronto, en tiempos de Gregorio VII, desde Legoyantes, no solamente por criterios de familia, el obispo que me interesa en aquel sitio será mi hijo o será un noble, un noble que se chura mía, sino que además pudo venir de abajo el movimiento. A mí me gustaría ser obispo de Maguncia y no soy el hijo del rey ni un noble factura del rey. ¿Cómo lo lograría? Pues me voy al rey y le ofrezco dinero, por ejemplo, o servicios. Si me haces obispo de Maguncia y yo te prometo que cada año tendrás cuarenta soldados a tus órdenes, le digo al rey. O, por ejemplo, le digo al rey, yo te pagaría por elito de Maguncia pues tanto dinero. Y como el rey suele andar muy corto de dinero en la edad media, pica, y entonces yo no soy su hechura ni soy su hijo, pero soy un señor que le doy dinero. Esto tuvo tanta importancia, el dinero, que en los, si ustedes han visto listas, todos los obispos medievales están conocidos con su fecha de entrada y de salida o traslado o muerte. En el Eubel van Gullick, que son dos, dos franciscanos y Gams antes, hay dos catálogos de obispos medievales. Si ustedes cogen cualquier catálogo, el de Gams, que es Hierarquía Católica Medievalis o Eubel van Gullick, verán que cada página normalmente, a veces cada dos páginas, tiene la lista de obispos y encima pone Episcopatus Masiliensis, Marsella, Matritensis, bueno, Madrid llegó muy tarde, pero, bueno, Valisol de Tanus, Valladolid. Y al lado de la diócesis, al principio de cada página, pone un número, 50.000. Son florines y es lo que vale la diócesis. Esto es oficial. Son las listas de los episcopados medievales hasta hoy. Cualquier diócesis tiene un precio. Luego, o el rey provee directamente a la diócesis por un hijo suyo o por un fiel suyo o, si tú no eres de estos y quieres ser obispo de Mallorca, miras, Mallorca vale 50.000 florines. Te vas al rey o al papa, según sea quien designe, y le ofreces el dinero. Ya está. Y, pero si hay un obispo en Marsella, ¿cómo puedo yo pagar? Se llama expectativa. Tiene nombre propio todo, fíjense qué mundo. Expectativa significa que yo he pagado al papa los florines que vale la diócesis, donde hay ya un obispo, y expecto, expectar es wait, esperar, y espero que se muera el obispo de Marsella para entrar yo. Yo tengo el episcopado de Marsella en expectativa. Esta expectativa puede ser muy larga. Y entonces hay un expediente y es acabar con el obispo de Marsella. Con, y esto se hace constantemente. ¿Y quién lo mata? El expectante. ¿Quién va a ser? A través de un sicario, a través de un veneno, una almohada precisa en un momento dado, o en una batalla cualquiera. El obispo muere inesperadamente y yo entro, ya. Es que llevaba 20 años habiendo pagado los 50.000 y no se moría el pobre de él, hombre. Yo no puedo haber pagado y morirme antes de entrar en la diócesis. Y aquí la feudalización de las cosas. Ven el oficio y el beneficio y la fidelidad. Todo este mundo funciona. Sacar las cosas de quicio no tiene sentido. Y uno dirá, pero todavía hoy si yo voy a la nacional y veo, digo nacional porque los libros son raros estos, y cojo el GAMS y veo, es un examen de licencia de historia este. Te abre el profesor el GAMS y dice, ¿este número de aquí qué significa? ¿Te juegas junio o septiembre por este número? ¿Sí? Y te pueden preguntar más, ¿y este número hasta qué año es válido? También hay que saberlo porque cambiaban los precios. Los que pone el GAMS son los últimos. Sacado de quicio es horrible. Uno dice, los anticlericales ¿por qué no utilizan más las fuentes? Sería un escándalo el país, por ejemplo, una idea, venga, coge el GAMS y empieza. Qué curioso. ¿No lo saben? ¿No lo saben? ¿Esto es oficial? Hasta ahora. Ya no lo es. Espero que no lo sea. Ya no es oficial, pero todo el sistema medieval llegaba a eso. Entonces, la investidura. ¿Ven ustedes? El señor feudal que es el que manda, inviste con báculo y anillo. Inviste a aquel que le ha jurado fidelidad por tal diócesis que además es un territorio. Como es territorio y es un, el obispo es un señor feudal a la vez, está claro que el rey, que no es tonto, cuando son territorios de mucha envergadura y obispados muy importantes, el rey provee y dice, yo pongo ahí a mi hijo, no sé a qué, cuando tengo yo la guerra con los suegos, tenga problemas ahí y pone a su hijo o pone a un noble, a un noble de su confianza. O, tercer punto, se paga. Se paga y se es obispo de tal sitio y se llega, bueno, o por expectativa, a veces hay expectativas en cola, pueden ser tres los que esperan, lo cual hace muy peligrosa la vida de todos porque a mí me estorbe el obispo de Marsella que está, pero como sé que antes de mí está otro, primero eliminar al otro que todavía no es obispo y es más fácil de eliminar. Las colas se pueden acortar fácilmente poniendo las zancadillas de delante. Esto se hacía. Todo eso llevaba el sistema. Cuando lo ves, dices, esto es horrible. Hoy pasa igual, ¿eh? Si no en los obispados, en todos los escalones de la política. Pasa exactamente igual. No hay que reírse demasiado. El sistema sigue vivo. O con dinero, o no. No funciona dinero, no están investigando ahora mismo cosas de dinero. con dinero. O con digitaciones. No está el mundo lleno de digitados. También en la iglesia. Y así sucesivamente. O con hechuras a la medida y gusto del rey o del que mande. Sigue el sistema. Desgraciadamente. Está claro que esto se hunde. Se hunde. Y se hunde no porque fuera malo en sí, porque aquello fue una gran solución, lo he dicho. Pasar del pueblo al rey y al papa en las elecciones fue mejorar, por lo menos teóricamente, el sistema cada vez. Bueno, pues esto duró hasta durante el pontificado de Gregorio VII. Y él dijo, primer problema que tiene la iglesia, la investidura. ¿Ven? Genial el hombre. En el mismo siglo XI. Bueno, pues esto duró hasta durante el pontificado de Gregorio VII. y él dijo, primer problema que tiene la iglesia, la investidura. ¿Ven? Genial el hombre. En el mismo siglo XI, cuando esto funcionaba perfectamente engranado, el papa vio que el tema era la investidura. Señal que era un hombre, claro, los monjes entonces eran instruidos y vio claramente la investidura. No puede ser que el rey invista a un obispo, porque muchas veces los obispos no tienen ninguna vocación de obispos y el rey decina al obispo de Maguncia como señor de Maguncia, no como obispo. Por eso muchos obispos indignos, indignos, digamos, eclesiásticamente, políticamente perfectos. Pero el rey no tiene más que ver, y es lo que le interesa, la parte política del obispado. Entonces está claro que tanto los obispos como los párrocos de una iglesia eran propuestos por el patrono de la iglesia o de la diócesis que eran los nobles o los poderosos. Primer problema la investidura, porque la investidura trae de sí, trae consigo, primero, la simonía, que simonía comprar los beneficios. Aquí está el beneficio y lo compras. Ecclesia Masiliensis, 50.000 florines. Se compra la iglesia. Y la Edad Media está lleno de obispos que han comprado la diócesis. Como además la compraban y el precio era caro porque el rey necesitaba mucho dinero, está claro que el obispo, el obispo de cualquier diócesis, como era a la vez señor feudal de la diócesis, imponía unos impuestos que ríanse ustedes de Solchagae. Claro, como había pagado carísimamente la diócesis y su vida pudo durar tres o cuatro años en la diócesis, en dos o tres años había de rehacerse del desembolso de la compra de la diócesis. Está claro. Entonces, quilmaba a sus fieles. Y aquí el dinero en la iglesia que sigue siendo un problema también. Y el párroco que había pagado su parroquia carísima y tenía pocos ingresos, pues tenía que aumentar los ingresos como fuera en efectivo de dinero que entonces corría mal o en efectivo de granos o de animales para poder alimentarse y pagar al rey o al señor que fuera su diócesis o su parroquia. Con lo cual nace la simonía. Se compra y se vende. Y segundo el nicolaitismo, que ya lo he dicho, cuando el rey provee, lo que hace es coger al noble que más le gusta para tal diócesis. Que éste tiene problemas sexuales. Aquí el tema del nicolaitismo. No interesa al rey. Y por eso los obispos normalmente son gente no casada. La iglesia ya no lo permitía demasiado, ahora lo veremos. No casada, pero siempre conviviendo con su mujer y con sus hijos. Había un problema y es que los reyes y el papa antes de Gregorio VII y después también, porque esto no se impuso enseguida, tuvieron siempre grave enemistad con los obispos y clérigos casados. Porque los obispos y clérigos casados eran un peligro para el sistema. ¿Saben por qué? Porque el obispo de Maguncia, si estaba casado, hará todo lo posible para que su hijo le suceda. Con lo cual el rey dirá, mejor que no se case el obispo de Maguncia. Ventajas del celibato. ¿Claro? Y por eso la iglesia cuando defiende el celibato lo defiende bien, pero debe saber que esto está contaminado. El celibato ni el papa ni los nobles lo querían porque traía problemas consigo. El que tiene un beneficio pretende eternizarse en él. Las monarquías son sucesivas y en la Edad Media cualquier beneficio pretende ser de sucesión, de padres a hijos. Por eso el celibato eclesiástico de golpe resolvía un grave problema. Y si tenías hijos y no eran legítimos de matrimonio, está claro que no eran problemas porque eran ilegítimos. Por eso está el mundo medieval lleno de hijos ilegítimos, de obispos y de curas. Eran hijos pero ilegítimos no podían sucederles. Tampoco hay que reírse porque ninguno de ustedes sabe si está aquí gracias a hijos ilegítimos. Y no insultos y no insultos. Es muy posible que si algún obispo no hubiese tenido un tropiezo yo no estuviera aquí. Hay que agradecérselo al final. Claro, cuando uno coge lo humano con el hilo que toca dice, ah, claro, claro. O si el cura de tal parroquia no hubiese tenido un mal momento o un buen momento yo no estaría aquí. Todo tiene su punto bueno, ¿verdad? Y hermoso, y hermoso a la vez. Sí. No tengo para qué decir que en nuestras lenguas europeas como en la griega pero en Grecia ya, es más, la palabra hijo de cura es constante. Todos los nombres que aluden a iglesia directamente son hijos de cura. Por ejemplo, vicario. Claro. En griego, papadópulos. Hijo de cura, papadópulos. Hijo de cura. Claro, los digitaban porque eran hijos de cura que digo que eran ilegítimos pero la gente no lo veía mal, ahora lo diré enseguida. El nicolaitismo, era aceptado por todo el mundo. Esto es importante. El mundo medieval nunca protestó porque los curas convivieran con mujeres. Nunca. En algún momento dado, lo veremos con la pataria de Milán, sí. En otro, normalmente no. En todo caso, protestaban cuando había problemas de sucesión en el cargo. Entonces sí. Pero si no, no. Por eso es delicado hablar del celibato de la iglesia y en qué momento se impuso desde el siglo IV se habla del celibato eclesiástico pero en realidad, en la realidad no, los curas medievales no se casaban. Esto está claro. Normalmente no se casaban. Bien. Pero tú dile a un cura que no se puede casar. Hay una solución, no es quedarse el IV, es convivir sin casarse. La solución. ¿O no? Yo no me puedo casar, pues no me caso, pero convivo. Esa es la solución. Y así los obispos, por ejemplo, medievales, los nuestros, los de Alemania y de Francia, la mayoría vivían casados. Bueno, no, casados no. Hay una palabra muy fea, ¿verdad? Amontonados. Bien, esta es la simonía y el nicolaitismo. Pues vio Gregorio VII que las investiduras que traen consigo la simonía y el nicolaitismo, creía que lo había apuntado, pero es igual, había que corregirlo. Corrección. Empezó lo primero. Centralizar en Roma. Eso lo arreglo yo. Y aquí la mano dura de Gregorio VII que todos los medievalistas defienden siempre. Repito, el año 85 en Salerno fue la voz. Gregorio VII es el hombre de su tiempo. Ya he dicho, primero, porque estando en el sistema vio que no funcionaba. Fíjate, la clarividencia. Lo que vemos nosotros hoy lo vio Gregorio VII en su tiempo. Genial. Y segundo, y dijo, esto lo arreglo yo desde Roma y centralizó el poder en Roma. Con lo cual, anuló todo este lío que estoy diciendo. Ah, qué bien. Y lo centralizó tanto que dijo en el dictatus pape que ahora veremos, dijo, la única iglesia de Jesucristo católica es además romana. Y aquí nace que en ciertos credos se hable de la santa iglesia católica, apostólica y romana. Esto es de Gregorio VII. La iglesia es Roma. La iglesia es Roma. La iglesia de Jesucristo es Roma. Gracias.